Uno busca lleno De esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desandra Por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas En su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engañó Macío ya de amor y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me dirán con cariño Lo cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara que el día ayer Lo destrozó Y pudiera verte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Para llorar Tu amor Pero Dios Me trajo a tu destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré como quererte Déjame que llore Como aquel Que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Uno como vos Habría salvado Mi esperanza por tu amor Uno está tan ciego En su dolor Uno está tan solo En su penar Pero un frío creel Que es mejor que el odio Punto muerto de las almas Un torrente de mi amor Maldigo para siempre Y me robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que me dieran con cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos Los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera como ayer Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer Lo destrozó Y pudiera verte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Y me abrazaría tu el corazón Y me abrazaría tu ilusión Gracias.